¡Ajajajaj! Estás arriba, o estás abajo, ahí viene el clima. ¡O te he preparado! O salgas de tu casa si no te han avisado. Y por mucha atención, aquí en Bolivisión. Lo que haces, marca la diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. De esta manera revisemos los datos del tiempo para la jornada. Cómo están las temperaturas en el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Empecemos por La Paz, donde se registra un cielo parcialmente nublado. La mínima es de 3 grados bajo cero y la máxima de 15 grados centígrados. Vamos hasta Cochabamba, parcialmente nublado y cálido. La mínima es de 4 grados y la máxima llegará a los 26. Y en Santa Cruz, mayormente nublado. La mínima marca los 14 grados centígrados y la máxima los 25. Seguimos recorriendo el país. Vamos a ver las temperaturas en la segunda sección. Tome nota si usted se encuentra en uno de estos departamentos. Empecemos por Potosí, donde la mínima es de 4 grados bajo cero. Ventoso con sol y algunas nubes. La máxima será de 13 grados. Oruro, parcialmente nublado con brisa. La mínima es de 2 grados bajo cero. La máxima llegará a los 15. Y en Chukisaca, parcialmente soleado. Mínima de 5. La máxima marca los 19 grados. Seguimos recorriendo el país. La tercera sección, Pando, Beni y Tarija. ¿Cómo están las temperaturas? Empecemos por Pando, donde hay un cielo nublado y húmedo. La mínima es de 22 grados. La máxima llegará a los 33. En el Beni, la mínima es de 18. La máxima de 28 está nublado. Y en el sur del país, parcialmente nublado. Tarija, la mínima marca un grado. La máxima llegará a los 16. Los malestares causados por el refrío pueden frenar la aventura de todos. Padres e hijos por igual. Menti San Plus Niños ayuda a tus hijos a combatir contra virus y bacterias. Aliviando los síntomas del refrío en su versión gotas para niños de 2 a 6 años. Y jarabe con suspensión para niños de 2 a 12 años. Sin refrío, la aventura continúa. Gracias a Menti San Plus Niños les presentamos el pronóstico extendido en los próximos 3 días. Y que usted tenga un feliz inicio de semana. Menti San Plus Niños Menti San Plus Niños